de la noche en Ciudad Peronia. Vamos con información de última hora para abrir este noticiario. Mi compañero José Martínez nos presenta el detalle de un ataque armado que se registra a esta hora de la noche en Ciudad Peronia. José, adelante con la información. Te saludo. Corina, amigos de TN 23 de la Gracias por estar en sintonía de esta emisión estelar. Empezamos la misma con información en directo de lo que ha pasado en la zona 8 del municipio de Villanueva, un ataque armado en contra de dos hombres que se encontraban en el interior de un vehículo. Tenemos las imágenes de lo que está sucediendo en este lugar y del trabajo que ya realiza el Ministerio Público en su recolección de evidencias. Esta noche nos atiende el oficial Luis Domínguez del Bombero Municipales Departamentales de la Estación de Peronia, a quienes le damos la bienvenida oficial para que usted nos pueda ampliar los detalles. Bienvenido. Gracias, muy amable. Muy buenas noches, amigos televidentes. Siendo las 16 horas de la tarde, entraron varios llamados al número 1554 de Bomberos Municipales Departamentales de Ciudad Peronia, de la cual se destacó la unidad AP-01 a bordo de los paramédicos del casco rojo. Al llegar al lugar se constataba de un ataque armado de dos personas masculinas, de la cual una perdió la vida y otro fue trasladado en estado delicado. Al venir y presentar uno la asistencia médica, se constataba que uno de ellos no contaba con los signos vitales, de la cual era el señor Marco Antonio Ramírez Ramírez, de 37 años, quien quedó fallecido adentro de un automóvil en el lado del asiento del copiloto, recostado en el asiento del piloto. La otra persona que fue trasladada a la emergencia del hospital Roosevelt fue Eduard Noriega Rosales, de 38 años, de la cual la unidad P-01 de Bomberos Municipales Departamentales de Ciudad Peronia cubrieron la emergencia de dicho ataque armado. Muchísimas gracias por atendernos esta noche el oficial Rodríguez de Bomberos Municipales Departamentales, el oficial Domínguez, debo decir, de los Bomberos Municipales Departamentales. Importante mencionarle amigo televidente que a esta hora de la noche el Ministerio Público trabaja, le digo, para la recolección de evidencias, ahí lo tiene usted justo en pantalla, es el tope de la calle Eufrates, como es conocido, este sector de Ciudad Peronia, en la zona 8 de Villanueva y a, por supuesto, el equipo de delitos contra la vida que está precisamente en este lugar de Policía Nacional Civil para poder tratar de recabar también información, evidencia o algunas pesquisas que puedan llevar a una línea de investigación y determinar quién mató a este hombre, quién los atacó y por qué los atacaron a balazos. Por supuesto, todo esto entra en una fase de investigación, pero por lo pronto la información preliminar la tiene usted acá, como siempre en su canal de las noticias TN23. Corina Ardón, regreso contigo al set principal. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez y al equipo periodístico que da cobertura a esta información. Escuchó usted una persona herida y otra fallecida. Es el saldo de un ataque armado que se registró en Ciudad Peronia.